El verano está aquí, el calor está aquí y cada año viene más fuerte y más intenso eso nos notan muchos animales como las chinchillas que cada año cientos de chinchillas son víctimas de la hipertermia, de golpes de calor y acaban muriendo. Hoy en este vídeo os voy a contar las pautas que tenemos que dar para evitar los golpes de calor a nuestras chinchillas. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra chinchilla tiene que tener acceso continuo a agua fresca y limpia, con lo cual debemos cambiar el agua tres, cuatro y hasta cinco veces al día, las que sea necesaria, no debemos dejar que ese agua se caliente en exceso. ¿Por qué? Porque la chinchilla tiene que ir a beber agua y necesita agua fresca para rehidratarse y para refrescarse. Otra cosa que tenemos que saber es que tenemos que tener a la chinchilla en el lugar más fresco y con acceso a sombra de la casa. Cuando vemos que nuestra chinchilla está tumbada de lado, respirando muy fuerte y que no puede moverse, es porque ya es víctima de la hipertermia. En ese momento tenemos que coger un cubito de hielo, bien así o bien lo liamos en un trapo y se lo pasamos por la barriga, por las patas y por detrás de las orejas, en las zonas sin pelo. ¿Por qué? Porque estas zonas sin pelo sirven para regular la temperatura de nuestra chinchilla, con lo cual esto les ayudará muchísimo a refrescarse. Otra cosa que podemos hacer es coger placas de neveras, estas placas azules de la nevera de playa, las liamos en trapos y se las ponemos en la jaula de la chinchilla, de este modo la chinchilla se pondrá encima y se podrá refrescar. Siempre es conveniente tener varias placas congeladas para ir cambiando, esto es a diario. También podemos usar la arena de las chinchillas con la que ellas se bañan, meterla en el frigorífico o el congelador, que se ponga bien fría y luego se la ponemos para que la chinchilla se dé un baño de arena fría, esto también le ayudará muchísimo. Podemos también aportar varios truquillos caseros como poner un ventilador y cosas así que refresca nuestra chinchilla. Cualquier cosa, cualquier cosa que se os ocurra para evitar los cortes de calor. Yo aquí os he dejado algunas pautas que podéis seguir pero siempre viene muy bien que vosotros si conocéis algunas más en vuestros comentarios las pongáis para ayudar a más gente. Y eso es todo bichajos, espero con este vídeo poder ayudar a muchísima gente con sus chinchillas y poder evitar que muchas sean víctimas de los golpes de calor este año. Un saludo, hasta el próximo vídeo bichajos.